En este momento nos encontramos con el Jurisconsulto Cristian Arroyo, que nos va a dar un tour acá por una de las sedes de la Universidad Nacional de Cañete. ¿Cómo está, señor Cristian Arroyo? Buenas tardes. Bueno, aquí estoy contento, como todos los colegas periodistas, para conocer el sitio, el lugar donde van a recibir a más de 300, 400 cañetanos, no tan solo de San Vicente, sino de otros distritos también, y preparados para aquello que siempre hemos soñado, ¿no? De aquí a cinco años, la primera promoción, que salga de la Casa de Estudio y que salga de nuestra Universidad Nacional de Cañete. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen para el próximo examen de admisión a desarrollarse en los próximos meses? La expectativa es grande para todos los cañetanos y exclusivamente para nosotros, los periodistas, que siempre hemos estado pendientes y más aún apoyando a la difusión. Lo hace de manera gratuita, me imagino. Es un apoyo social hacia la Casa Universitaria. Muchas gracias, señor. Ok.